Muy buenas, soy Daniel González y soy responsable de la Juventud Comunista del Pueblo Canario, la expresión juvenil del Partido Comunista de los Pueblos de España aquí en Canarias. Desde aquí queremos enviar un mensaje claro a los secuaces del imperialismo. A Cuba se le respeta y no está sola. Desde aquí queremos enviar un mensaje de apoyo incondicional al pueblo de Cuba y a su revolución. Desde nuestro más sentir internacionalista, pues ellos han sido un ejemplo claro de solidaridad y de resistencia para los pueblos oprimidos del mundo. Patria o muerte, venceremos. Pero te tengo y te siento en Cuba.